Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a su podcast Menos Kilos Más Salud. El día de hoy, bueno, tenemos una invitada de lujo, que es nuestra psicóloga Delia Méndez. Vamos a tratar un tema súper interesante, que es comer por estrés. Hablando precisamente de la pandemia y todo el fenómeno que ha sucedido en el mundo con respecto a la alimentación, estar encerrados, pura noticia negativa y luego como que nos da un poquito para adelante y otra vez se pone la cosa difícil y entonces eso genera mucho estrés. ¿Y qué va a pasar con la alimentación y el sedentarismo y todo lo que está sucediendo con la pandemia? Así es que tenemos a Delia, una súper experta en, obviamente, por psicología, porque es psicóloga, pero además tiene un montón de entrenamientos en diversas situaciones psicológicas, desde apoyo a pareja hasta anatología y sobre todo pacientes bariátricos. Así es que, pues Delia, ¿qué piensas al respecto del estrés y la comida? Fíjese, desde que inició la pandemia fue un tema que hemos abordado de manera continua, donde todos los pacientes, fue un cambio a nivel no nada más nacional, sino mundial, estatal y en todos los estratos sociales, donde el estar encerrado, donde no salir a trabajar, donde trabajamos en home office, esto causó un cambio en la estructura familiar y un nuevo estilo de vida, hábitos y demás. ¿Qué pasa en casa? Bueno, pues tenemos que tener alimentos, tenemos que surtirnos, hubo una situación desmedida en la cual mucha gente se surtió, pero no toda la gente se surtió de alimentos saludables. La mayoría, si tenía niños o parejas, compraba alimentos, chatarras, alimentos saludables, carbohidratos, comprados, eso sí es cierto, con muchos carbohidratos, con bastantes calorías y en esta parte, algo que siempre les decía yo, pues va a comer uno lo que tiene a la mano. ¿Qué pasó cuando fue avanzando esto de la pandemia? La gente empezó con situaciones de estrés, con situaciones de depresión, porque no podía salir, porque los gyms estaban cerrados, porque tenían a los hijos en las escuelas, que de un modo o de otro, pues todo era de manera virtual. La mamá o el papá tenían que estar trabajando en casa, atendiendo a las criaturas, haciéndolo de maestros, de cocineras y aparte trabajando. Hay quienes, sobre todo los maestros, que tenían su escritorio de maestro, más aparte el de los hijos, y hacían esta doble tarea. Esto les generaba, y en general también me incluyo muchísimo estrés, ansiedad, depresión y hambre por aburrimiento, que eso fue una de las cosas que detecté yo a través de estar hablando con las personas, que veíamos, bueno, es que estoy comiendo mucho. Hubo quien aumentó 20, 30, hasta 40 kilos en dos meses. Entonces empezamos a trabajar con ellos, ¿qué es lo que está pasando en tu vida? Estás estresado, tuviste una pérdida, tú estás trabajando en un home office, tienes a tus hijos ahí en casa, y todo eso se tuvo que volver a reacomodar. ¿Qué se les indicó a las personas en general? No nada más a los bariatas, sino en general a los pacientes, porque veo de todo tipo de pacientes, entonces pues hay que hacer actividades lúdicas, los trasplantados, de hígado, de riñón, y que realmente estábamos todos cautivos, sin poder salir sobre todo cuando estaba el botón rojo, entonces bueno, ahí hay que hacer actividades lúdicas dentro de casa con los hijos, si teníamos hijos, sino pues tratar de ver alguna actividad, película, lo que más te agrade, siempre como libre lo que más te agrade, te gusta pintar, te gusta abordar, te gusta hacer ejercicio, te gusta hacer alguna actividad, te gusta ver televisión, y eso va a generar que te sientas mejor, que te sientas ocupada, más no preocupada, porque todo el mundo estábamos muy preocupados por la pandemia, qué iba a pasar en el mundo, o las noticias que nos estaban invadiendo, y esto nos generaba muchísimo estrés y hambre emocional. Yo me acuerdo, ahorita que estás diciendo que lo volví a sentir, porque me acuerdo, estábamos que es marzo, empezó, llegó a México como a finales de marzo, el primer caso, y estábamos así esperando que pasara, y pues tómala, y que un caso en México, y en la Ciudad de México, un caso en Guadalajara, y estábamos, ay, ahí viene, y pues empiezan los casos, los casos, los casos, botón rojo, nos encierran, y nos echamos dos meses, que yo lo que hacía, no puedo hacer nada, o sea, no puedo hacer nada, pues yo me di que operar, levantaba y me desocupaba, ¿no? O sea, trabajamos en otras cosas, traté de hacer eso, ¿no?, de proyectos, información para los pacientes, etcétera, hasta inclusive hicimos un protocolo, bueno, perdón, la verdad sí hice cosas, hicimos un protocolo de atención de pacientes quirúrgicos en COVID, nos empezamos a meter un montón de congresos, pero como tú, como estás diciendo, y lo acabo de recordar, una de las cosas que me daba más placer, bueno, me daba miedo al principio, pero también placer, era ir a comprar lo que íbamos a hacer de comer, y yo lo entiendo así, como la gente, o sea, pues soy persona también, ¿no?, entonces, estás así, y entonces, pues, ¿qué hacer? Pues, ¿qué hace uno? Pues, hacer de comer. Entonces, tratamos de hacer de comer saludar a mi esposa, gracias a Dios, que le mando un saludote a mi querida esposa, este, que vea el podcast, le voy a decir que si vio que le dije, este, ella es buena para, no pasa si, le salía mal el agua hervida, antes, entonces, y mala, ¿eh?, malaza, pero hizo, o sea, fue evolucionando, a ella le gusta mucho la nutrición, no es nutrición, es médico de rehabilitación, y le gusta mucho la parte de nutrición, y se hizo una experta para nutrición y fitness, entonces, pues, claro que compramos cosas saludables, ¿no?, de repente nos vamos a escapar cosas que te dan mucha satisfacción, y es a lo que voy, porque realmente, ¿cómo responde el cuerpo fisiológicamente a, andas estresadón, así, que te ya la frega, pero te comes una dona? Sí, no sé, te va a antojar una zanahoria, vale, una zanahoria, o algo saludable. Yo puedo decir a la gente, ¿no?, a lo mejor ahorita se identifican, estás así que, híjole, estas semanas estuvo de locos, hoy es viernes, precisamente, que estamos grabando, imagínate que te lo ponemos a la cena de la gente, y le ponemos en una mesa, apio, lechuga, jitomate, zanahoria, así picadita y más, te pongo una jicarita con, con tajincito, se puede que se antoje, pero del otro lado te pongo, pizza, hamburguesa, unos taquitos al pastor, así recién cortaditos. O cualquier fritura, ¿verdad? Ajá, y te digo, andas con estrés, sírvete, ¿a dónde crees que se iría la gente a comer? ¿A qué mesa? No, claro que se va a donde hay más carbohidratos, donde hay más carbohidratos, donde hay más gratificación. Eso es lo que quería. Donde se siente mucho más feliz la gente, porque, desafortunadamente, a veces el aprendizaje que traemos desde casa o de nuestros ancestros, es que la comida tiene insignificada. Ah, porque es gratificante, ¿por qué? Mira, es gratificante porque activa ciertas sustancias, no me voy a meter en cuestiones neurológicas y demás, pero activa varias zonas de recompensa en el cerebro, donde es lo mismo dopaminérgicos y demás, donde si me como un chocolate, me como unas sabritas, me como algún carbohidrato dulce o salado, me va a activar ciertas sustancias que me dan alegría y placer. Fíjate, bien interesante, quiero que la gente lo entienda, ¿por qué da placer y alegría comer? Es como respirar, la energía es como, o sea, es una función tan básica para la preservación de la vida y de la especie, como respirar, como lata tu corazón, como la reproducción, igual, el alimento, entonces, genera esa recompensa y te hace buscarla. La gente puede matar por comer. No, claro. Matar por comer, o sea, es hambriento, lo hemos visto en las películas, gracias a Dios no lo hemos vivido, pero se ha vivido en las guerras, la gente mata para comer, porque es una necesidad tan básica que el cuerpo no te permite, ya hasta pensar, ¿no? Te puedes ofuscar por comer. Yo he tenido gente que estamos en alguna actividad y no han comido, de repente se empieza a cambiar el humor y se empiezan a poner mal porque necesitan la comida. Entonces, eso quiero que entienda la gente, la gente entienda que es una respuesta normal el sentir esa necesidad de comer, no es malo, es parte de tu fisiología. Y de tu aprendizaje. Y aparte, en México, perdón, como tú lo dijiste también, y para que explotes eso, es la cultura. O sea, ¿cómo estamos? No es lo mismo ser japonés que ser filipino, que ser hindú, que ser un francés o que ser mexicano. A ver, platícanos nuestra cultura y eso, ¿no? Aquí la mayoría de la cultura mexicana, la comida tiene una connotación de felicidad, de gratificación, o inclusive a veces hasta de castigo, ¿eh? Pero de un modo o de otro, en las familias, te portaste bien, está el chocolate, está el dulce, está la compra. ¿Sí? Este, sacaste buenas calificaciones, vamos a llevarte a comer. Tenemos un festejo, hay que traer el pastel, hay que traer la comida. Mira, en casa, termínate ese plato porque si no, no te levantas de la mesa. Entonces, todo esto que es aprendizaje en México, pues a veces no es realmente tan saludable. Y eso lo vamos entendiendo, bueno, cuando vamos teniendo ciertos problemas físicos o fisiológicos o kilos de mazo que ya queremos estar de una manera o más delgada o más saludable. Pero a fin de cuentas, bueno, pues es algo aprendido. Fíjate, puede ser uno, pongo a mi familia, mis hijos, nosotros yo, lo que tú estás diciendo, yo cuando estaba joven, no hace mucho tiempo, pero estaba joven, o sea, como tú dices, o sea, ¿cuándo íbamos a las pizzas? Pues era el cumpleaños de alguien, o sea, no era pizza diaria, ¿no? O sea, ahorita hasta se les hará a la gente joven que nos ve y diga, ay, pobrecitos, ¿no? Porque la verdad es que ir a un restaurante, no espero no se recomendaría a nadie, pero la tratoría que era así como, pues era el regalo de algo así especialísimo. Ir a ir a comer a un lugar, a ir a las pizzas, ahí que eran las venitos, porque no había ni dominos. Entonces, yo así me acostumbré algún tiempo si busqué la recompensa, pero a mis hijos dije, cuidado. Y nos preocupamos, mi esposo y yo, porque no sintieran esa recompensa con la comida. Pues de todos modos, así que me sorprendía porque llegábamos a ninguna tienda de esas de conveniencia, Oxxo se venía, y mi hija chiquita decía, ¿qué me vas a comprar? Ah, caray, o sea, ¿cómo, cómo? O sea, es que socialmente, y yo no sé ni por dónde se meten las ideas, la tele, el internet, los amigos, papá, es que hay unas papas que no sé qué quiero, 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 quiero eso. Y entonces se involucra ya todo eso. Y lo que te decía. Y mensajes que mandan. Exacto. Porque en los adultos me he atacado con pacientes bariátricos que me han hablado y me dicen, estoy martallando porque tengo mis aplicaciones de comida rápida, todas las que hay en el mercado, y estoy viendo que hay promociones, me están dando créditos de tal y cual y eso, y me levanto y lo primero que veo es mis aplicaciones de comida rápida. Entonces, pues bueno, desistamos de momento, ¿no? Porque eso te va a generar hambre emocional. Porque el hambre emocional, bueno, es primero por lo que pienso, por lo que me imagino, por lo que veo, por lo que vuelo, por lo que escucho, por lo que me saboreo. Entonces, cualquiera de estos canales sea auditivo, visual y demás. Y les voy a platicar una anécdota que a mí en lo particular me pasó. Yo vivo, pues, en una zona popular donde todavía pasa el pan, los tamales y venden un montonán de cosas. Y se escuchaba el pan hasta con la cancioncita del panadero con el pan. Entonces, pasaba el pan, el camote que silbaba y demás. Y yo noté que por aburrimiento y el escuchar esos sonidos, yo nomás estaba viendo a ver qué pasaba, para ver si me animaba a salir a comprar a mis nietas. Pero, entonces, a don Juan, que también le mando saludes, a mi chef particular y mi marido Uber, entonces, resulta que platicamos que si yo estoy trabajando con pacientes, esta situación del hambre emocional lo teníamos que aplicar también en casa. Entonces, ¿por qué no comer o hacer botanas saludables o snacks saludables, donde incluyera uno cierta cantidad de proteínas, una gran charola, ¿no?, de frutitas, ¿no?, de verduras, también para las nietas, y ya se nos hizo estos dos años. Le comodas al lado unos chetos. Ya se nos hizo hábito, de verdad, mi esposo, yo lo admiro, porque me dice, en lugar de traerte las papas o los churritos o algo, dice, mira, quesito, jamoncito, aceitunas, este, algo más saludable, entonces, aprendimos nosotros. Lo vas aprendiendo. No, y lo vas aprendiendo, es aprendizaje. Y con las nietas, sales de la escuela y en lugar de que salgas y les compras los clásicos que venden afuera de las escuelas o de cualquier salidita que damos, que ahorita que ya admiten niños, pues es llegar y tener la charola de fruta, así como dijo usted, con taquín, bien presentada, y se la comen totalmente, de tal manera que no tengan como este apetito de tantas cosas. Se hace un hábito, ¿no? Se hace un hábito, y sí es cierto que a los niños también les tiene que dar cierta cantidad de carbohidratos, pero medida y controlada. Eso es algo básico, porque tampoco los puede uno limitar. Y también es parte del... Voy a presumir un logro familiar, que no es mío, que podemos tener en la casa, en la casa de ustedes, pues, dulces, en la alacena, guardados en un bote que tiene mi esposa y donde le regalamos. Muchos lo regalamos, ¿eh? Porque el tenerlos, pero se quedan en el bote, ¿no? Mi hija no va a comer dulces. O sea, es raro y están a la mano, porque se hizo un hábito, una educación al respecto. Y yo siento que muchas cosas son así como de ese estilo, ¿no? Por ejemplo, ahorita que decías el hábito. Mi esposa me recibe en la casa a la cena y me decía, aquí está una ensaladita con atún. O sea, yo creo que a los que me están escuchando, pues, no se les antojan, ¿no? Pero, como dicen, a punta de palazos, se fue haciendo un hábito. Y entonces, de hecho, que el quesito feta y que el aderecito balsámico y no sé qué. Y ahora, hasta cuando hablo por teléfono, ya voy para la casa, me dice, ¿y qué vas a querer? Una ensaladita. Porque se va haciendo un hábito, se va haciendo algo aprendido. Y saben lo que no es fácil, ¿eh? Cambiar de un hábito a otro. Pero luego están por ahí, por ahí están luego las teorías que dicen que en 21 días se cambia un hábito. No. Pero se ocupa mucho más que 21 días realmente para cambiar de hábitos saludables en cuanto a alimentación y en cuanto a la parte de hacer actividad física, que también es básico, aunque el tema es alimentación. Pero en nuestros pacientes en especiales, cambiamos, ¿cómo sabemos que tenemos éxito, ¿no? En nuestro equipo, cuando cambiaste de hábitos. Ahora te voy a decir otra cosa, luchamos contra la industria, que también lo comenté en el podcast de que hablamos con nuestra nutrición de Mariana, de que no es una lucha pareja, ¿eh? Sí. Es una lucha contra la industria de alimentación que se ha dedicado y le invierte, o sea, es impresionante cuando uno se pone a revisar los unos cuánto le invierten en millones de dólares en entender qué color, qué olor, qué sabor genera más placer y más recompensa, que hay cosas que son... Muy adictivas. Y no te las... O sea, no te lo puedes quitar. O sea, un olorcito... Ahí se imagina, no se están viendo. Imagínense una pizza, Domino's, recién hechecita, ¿cómo huele? Hasta la hueles. Con pepperoni. La hueles. Y si es viernes en la noche y vas a una película y le pones una cervecita al lado, ya se las antojo aquí atrás. Sí. O sea, lo quieres, lo quieres, pero es una cosa, es una industria que ha estado ahí, 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 y te lleva a la marca. Y eso son investigaciones multimillonarias que afectan aquí. Y que tienen gente de mercadotecnia que se especifica así especialmente en que ese mensaje nos llegue. Exacto. Si ese mensaje nos llegue, se nos antoje y lo compramos. Exacto. Entonces, todo eso, digo, pues bueno. Y lo compras y aparte te da la recompensa que tu cuerpo está buscando y se vuelve un círculo brutal. Sí. Que la gente no puede salir. Por ejemplo, eso de las aplicaciones, yo no tengo. Yo no sé pedir, es más, yo, lo confieso a todos, no sé pedir Uber Eats, ni, no sé, yo no sé. Y me dirán, ah, pues qué bruto, ah. No, pues les voy a decir que no. Porque no, este, no descargué la aplicación porque si me enseño, yo soy práctico. Se me va a ser muy práctico, pues tener hambre y encargar. Lo que hago y lo que hacemos, otra vez, esposita, no hice nada malo, ¿eh? Le mando otro saludo. Este, me manda mi lonchera. Es más difícil traer una lonchera que, y se me olvida a veces, pero, o sea, dejo la lonchera con la comida y de todo me aguanto, ¿eh? Porque si no, pido bobajo de comer al restaurante. Entonces, es bien difícil, pues que alguien prepare la lonchera con comida saludable, te la traigas y comas saludable. Yo sé que es más difícil. Sí, es más difícil. Porque es bien fácil abrir el teléfono y decir, ay, pollito, que no sé qué pasa y lo pidas y te llegue, ¿no? Sí, claro. Entonces, yo siento que la pandemia, bueno, la industria se enfocó en explotar eso. Los que nos pudieron medio sacar y hay gente que cayó brutal. Por ahí hay una estadística y la quise revisar nuevamente para ir concluyendo con esto de la pandemia. Es que el mundo subió ocho kilos. Por persona. El mundo. Estábamos como en cuatro y luego oí la estadística de ocho kilos por... O sea, hay gente que habrá subido muchísimo y pues ahí se vamos compensando, ¿no? Pero mucha gente subió mucho de peso. Yo he tenido pacientes que dicen, doctor, y parece increíble, pero lo que tú dijiste es cierto. En este año, último año, subí 50 kilos. Se puede. O sea, se puede. Mucho estrés, mucha comida cerca. Necesito mucha recompensa y pelas. Una estrategia para concluir. ¿Qué hacer? Delia, estoy bien. Hoy es viernes. Ha sido una semana de locos. Y me imagino llegar a mi casa después de todo el día de grabar, ver consulta, pacientes, operar. Quiero llegar a mi casa y que me reciban con una pizza y con una cervecita y ver una película. ¿Cómo yo cambio esa recompensa por algo diferente? ¿Cómo me convenzo? ¿Qué hago? Necesitamos, aparte, más que convencer, saber qué tener en casa, porque uno come lo que tiene. Entonces, en esta parte de cómo lo que tengo, voy a tratar de hacer, todo se puede comer, pero cantidades menores, porciones menores y snacks saludables. Todo se puede. Sí, tenemos aquí a nuestra experta nutrióloga que regularmente nos dice, gelatina, la que quieras, la y no, a lo mejor proteína, no te va a hacer mal un quesito fresco, unas aceitunitas, a lo mejor igual otra cosa que sea proteína, carnita, algún embutido, que no tenga tanto condimento, tanta sal y demás. Y hay tanto también de industria de slim, que sí se puede realmente tener esa recompensa, pero con botanas o snacks saludables. No es que dejemos de comer, es que aprendamos a comer. Ok. Aprendamos a comer sobre todo y las porciones son bien importantes, porque hay quien dice, no, sí, yo estoy haciendo lo que tú me recomendaste, me pongo mi platito con el queso, con esto, con lo otro, o lo que tú me sugeriste, la gelatina, sí, pero son porciones grandísimas. Me pongo un kilo de queso. Sí, un kilo de queso, un kilo de jamón, o un bote lleno de aceitunas, y a fin de cuentas viene siendo lo mismo. Y algo que siempre les digo, uno come lo que tiene a la mano. Sobre todo ahorita que estamos en home office, en el escritorio, si yo tengo papitas, voy a comer papitas. Claro. Sí, pero si a lo mejor la nutrióloga me indicó mi proteína, o me indicó algunas nueces, o algunos frutos secos, y los tengo a la mano, eso es lo que voy a comer. Claro. Porque inclusive hay quien no tiene tiempo de pararse, a ir a agarrar lo que son sus snacks, o alguna fritura, y eso es una de las cosas. Algo que yo les digo a los pacientes, súper importante. Mira, primero pregúntate, de esto, de todo lo que tengo aquí, ¿qué es lo que es más saludable y me puedo comer? Bueno, esa es tu primera pregunta. Segunda pregunta, de todo esto que tengo, ¿cuánto me cabe? Sobre todo para ir bajando las porciones, aun cuando todavía no están operadas, ve bajando las porciones. Otra cosa que les indicamos, sobre todo, es para que le bajes también un poquito al estrés, cámbiale el tamaño de platito, cámbiale el tamaño de cuchara, si toma más agua, o sea, son varios tips. Y en cuanto al estrés, ocúpate, no te preocupes. ¿En qué te puedes ocupar? En lo que más te agrade a ti y puedas tener a la mano. Inclusive ha habido veces que, digo, yo no sé las marcas y eso, pero les hemos recomendado a la gente que está estática, realmente que no se para, bicicletitas elípticas, ¿sí? De piel, para la gente que no hace nada de actividad física. Sí, tener a la mano en el escritorio unas mancuernitas, ¿no? Porque no tengo tiempo, mi trabajo me tiene absorto ahí todo el tiempo. Entonces, sí hay manera de hacerlo, si es que tenemos voluntad. Y esto, bueno, pues es cuestión de trabajarlo, no es fácil. Hay que acordarnos que son cuestiones neurofisiológicas, que a veces dicen, es porque no quieren, no, 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 es porque no quiero, es porque no puedo. Y ocupan un apoyo, ocupan ayuda, nos habla muchísima gente, nos manda muchísimos mensajes. ¿Qué estrategias o tips les podemos dar para mejorar esto? Y eso, digo, pues es muy importante, sobre todo, para los pacientes sentirse acompañados. Sentirse acompañados es un tip muy importante de que sepan que en cualquier momento del día, de la noche, de la madrugada, por lo menos de mi parte, a mí me pueden hablar. Y yo en ese momento yo les contesto y es muy gratificante decir, como con la paciente que le comenté hace ratito, gracias por decirme esto, sé que llevo un día de líquidos claros y puedo seguir un día más. Piensa en un día, no en los cuatro que te faltan. Claro. Entonces es solamente cambiarle la connotación al pensamiento. Ok. Sí, cambiarle un poquito. Y la gente, en cuanto se siente acompañada, en cuanto siente que estamos todo el equipo ahí con ellos, es más fácil para ellos. Claro, claro. Yo pienso que lo que estás diciendo es una cosa súper importante, el enfocarse, el ponerse en metas pequeñas. Sí. Es súper, súper importante. Me gustó mucho tu conclusión, Delia, sobre esto de la alimentación y subir de peso en la pandemia. Yo les puedo dejar unos tips también que yo he encontrado y se los comparto. El palmito que venden enlatado, tiene bajas calorías, llena, sabe bien, llena bastante bien. Carne seca también. Obviamente, cuida las porciones, ¿no? El apio, pues también llena bastante bien. Las zanahorias baby, etcétera. Son estrategias, pues, y como tú dices, van, tú tienes que crearte tu estructura mental para ir cumpliendo tus metas, ¿no? Y, bueno, pues, en cosas de peso, pues también. Y aprender a seleccionar, ¿no? Y también algo para concluir es que a veces cuando yo cambio de hábitos, es un efecto dominó. Cambio yo mamá y cambia toda la familia. Exacto. Si cambia papá y cambia toda la familia. Sí. Aunque siempre les decimos, quien te operas eres tú, quien va a hacer los cambios en la alimentación eres tú, pero sabemos que a la larga va a ser una familia saludable. Claro. Porque es un efecto dominó. Bien. Y, bueno, pues, también tenemos otro. Estaba viendo, pues, hay algunas preguntas, pero tenemos otro tema importante, que es lo de perder el apetito. Eso le pasa a los pacientes, ¿no? Que de repente, pues, ya están operados. Después de todo el estrés que estamos platicando de que necesito, híjole, doctor, es que de repente, pum, se les corta el hambre. Ya no tienen hambre. Tienen antojo. O que es diferente y que me gustaría tratar ahorita contigo, que es antojo y hambre. Y, entonces, ¿cómo manejan eso? Porque la verdad es que nos cuesta hasta trabajo. Dicen, no, doctor, pues, yo, la verdad, ya no tengo hambre. O sea, después de estar casi mordiendo a su pareja, o sea, el último día de dieta, y que de repente los operamos, sí. Como ahorita, ¿no? Que les decía que acabo de bajar a deber a los pacientes que operamos el día de ayer. ¿Y cómo andas? Lleno. Estoy lleno, doctor. Y, pues, ¿qué has comido, no? Comido. Pues, el líquido que les toca. Se acabó, en pequeños porcentes. O sea, y hambre, no tengo doctor. Entonces, ¿qué pasa, no? Porque, ¿cómo yo me subo a esa herramienta psicológicamente? Porque puedo tener un montón de, 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 de... Puedo tener mucho antojo, pues, porque luego tengo pacientes, digo, para abrir el tema. Tengo pacientes que entro, los acabo de operar, los opero en la mañana, voy a la tarde, y están viendo un programa de comida. Así, ¿eh? O sea, que dices, acabe. Y es que me relaja, doctor, ver comida. Y, entonces, hay que trabajar en eso. ¿Tienes hambre? No, 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 no tengo hambre. Pero me gusta verla comida. ¿Se te antoja? Sí, 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 me antoja, pero no tengo hambre. Entonces, es una cosa bien interesante, porque es, no tengo hambre, pero sí tengo antojos. A ver, tú, ¿cómo? En una visión de psicología. ¿Cómo vas a estar? En una visión de psicología, y desde que iniciamos en nuestras citas prequirúrgicas, hablamos, sobre todo, la parte médica quirúrgica, donde al cambiar las ciertas estructuras, bueno, pues cambia la percepción del apetito, debido a ciertas hormonas y demás, a nivel neurológico, y no tienen apetito. Pero, una cosa es el apetito físico de la panza, y les hago yo siempre hincapié a los pacientes, el doctor te va a operar de tu panza, del abdomen, ahí se va a quitar el apetito físico, sí, cierto. Pero, lo que tú le llamas ansiedad, que a veces no es ansiedad, es inquietud, o es antojo, ese difícilmente se va a quitar. ¿Cómo distinguimos lo que es un antojo de un hambre física? Si yo, terminando de comer, pasan 10, 15 minutos, tengo ganas de comer alguna otra cosa, ese es un antojo, y los antojos son de la cabeza, no son de la panza. Entonces, yo les digo, no se te van a quitar los antojos, porque no te están operando de la cabeza, te están operando de la panza. Entonces, el antojo, ya habíamos comentado, ahorita en el otro segmento, que pueden ser por lo que veo, por lo que escucho, por lo que huelo, por lo que percibo, o por lo que ya me estoy imaginando. Entonces, a veces, solo al imaginarme algo, como el experimento del perrito de Pablo, si yo me imagino ahorita algo súper sabroso y oloroso, y el clásico experimento de exprimir un limón, yo ya estoy salivando. Entonces, yo me imagino algo súper rico, que yo ya lo estoy viendo, lo estoy oliendo, sin verlo, a mí ya se me está antojando. Y no voy a dejar hasta que regularmente lo consiga. Entonces, ese es un gran trabajo de psicología, el que el paciente aprenda a distinguir entre el hambre física y lo que es el antojo. Fíjate, estoy viendo lo de la recompensa, por ejemplo, si yo necesito una recompensa, por ejemplo, una dona, una persona, una dona, entonces, y quiero esa recompensa. Antes de operar, antes de estar operado, me puedo comer una o tres donas, o ocho, lo que sea, ¿no? Pero ya estoy operado. Se me sigue antojando esa dona. Pero, no me la puedo comer. ¿Cómo cambia esa recompensa? ¿Y cómo negocio con mi cerebro? Tengo ganas de la dona. O sea, tengo ganas. No, me la puedo comer. Mi hambre tengo. Hay varias estrategias. Una de las técnicas que más usamos es el de detección de pensamiento. Entonces, yo detengo mi pensamiento, literal, le digo alto, es una técnica cognitivo-conductual, y entonces pienso en alguna otra cosa que no sea comida. Lo que sea. Y les decimos, piensa en una imagen, piensa en un paisaje, piensa en algo que te guste, en alguna actividad, pero cámbiale y ponle alto. El cerebro, literal, lo entiende. Entonces, yo le digo alto, cambio mi pensamiento, y o me paro, con el solo hecho de que me pare, se me quita momentáneamente ese pensamiento. Tomar agua fría es uno de los tips súper importantes cuando yo tengo un antojo. Se quita un poco el antojo, no totalmente, pero les decimos, toma agua fría, o consume algunos de los alimentos. No tienes las donas cerca del agua fría. No, 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 pues si tienes las donas juntas y eso, acuérdese, acuérdese que ya dijimos, ¿cómo lo que tengo a la mano? Exacto. Es como lo que tengo a la mano. Entonces, un agua fría, de la fruta que te hayan dejado, eso te va a quitar un poco el antojo, los alimentos de rescate, que son libres, tu gelatinita, que también te va a quitar un poco el antojo, chocolate negro, que a veces ya a cierta etapa les indican. Y algo sumamente, para que ustedes lo sepan, es que es transitorio. Transitorio, porque pasando el tiempo, los meses o X cantidad de tiempo, su nutrióloga les va a liberar ciertos alimentos. Y no va a pasar nada si le dan la pellizcadita, a la donita que se les antojó, en una porción pequeñita, o algo más saludable. O sea, se pueden también hacer postres saludables. Postres saludables. Entonces, cuando al paciente le dices, esto no es para siempre, el paciente dice, ah, entonces, es un tiempo que hay que dejar cicatrizar el estómago, hay que pasar una etapa, es un proceso, y entonces, va a haber tiempo, a ciertas semanas, a cierta cantidad, que vas a poder comer ciertas cosas. Porque bien sabemos que el paciente bariátrico, bueno, tarde que temprano, casi come, de todo, porciones chiquitas, y ya el paciente dice, ah, entonces no es para siempre, entonces me tranquilizo, ¿no? Lo que estás diciendo, fíjate, está bien interesante, ¿qué chamba tiene nuestro psicólogo? porque el mundo vive en la inmediatez ahorita. O sea, todo quiere ser inmediato. Sí. ¿Tengo calor? Le prendo el aire, o sea, olvídate, no me voy a aguantar. Oye, ya veo algo, y a veces veo algo en un anuncio, que es la inmediatez, me meto a Amazon, y lo pides, y quiero que me llegue... En full. Hoy. O sea, no, antes yo me acuerdo, híjole, cuando estaba chico, que me pongo a pensar de esas cosas, a lo mejor, no me analices tanto, donde estaba chico, las cartitas del mundial. Sí, claro. Era un tema, que van a llegar, ibas a la tiendita, oiga, ya llegó, ya llegó Lalu, no me ha llegado. ¿Cuándo llega? No sabemos, pero ven en una semana, imagínense, ahí vas en una semana, ¿qué pasó? Pues sí llegaron, pero llegaron poco, ya se vendieron, hijo de su madre. O sea, que las cartitas, pues que las nuevas, que las cambias, que cómo, o sea, era un tema así, de meses, y ahorita, con mis hijos, quiero esto, ya lo escogieron, ya vieron el catálogo completo, ya lo vieron en realidad virtual casi, quiero este, oye, y se encarga, ahorita, mira, papá, méntele la tarjeta, paz, llega mañana. Y entonces, eso pasa, yo siento, con la inmediatez de la comida, ¿no? O sea, como que, buscamos en la recompensa, inmediata, y la comida, y lo fácil que lo tenemos, y la puedes obtener, porque, o sea, si yo quiero ir a Europa, a viajar, pues a lo mejor, necesito planear, quiero, quiero ese, ese viaje de mi vida, pues cuesta mucho, o sea, cuesta, pero, pero, pero lo puedo suplir, con una buena hamburguesa, que venden, y me la puedo pedir, por la, por, ¿cómo se llama? Por la aplicación. Entonces, y uno tiene que aprender a eso, ¿no? Y esas técnicas que está diciendo, como de, a ver, detente, tranquilo, o sea, están padres, ¿no? Hay muchas técnicas, de hecho, les mandamos, siempre, a los pacientes, les compartimos dos libros, que uno se llama, cuando la comida sustituye al amor, donde se dan cuenta, la relación que tiene la comida con ellos, y hay varios testimonios, de por qué la gente utiliza, la comida para la recompensa, y el otro, es manejar las crisis de ansiedad, donde la respiración, es el mejor ansiolítico, y el mejor antiestresante, antes que mandarte con un psiquiatra, o un médico de salud mental, los enseña uno a respirar, a respirar, a relajarte, a ver técnicas de detención del pensamiento, hay infinidad de técnicas, y la técnica está hecha, como camisa, la medida del paciente, no todas las técnicas funcionan, para tal o cual paciente, hay quienes con un simple contestarles un mensaje, se tranquiliza, hay quienes tendremos que hacer una llamada, hay quienes les tendremos que mandar tal o cual lectura, y hay quienes una videollamada, o una consulta, aunque sea en línea, o de manera presencial, y el mismo paciente te dice, es que me siento inquieta, a mí tengo ahorita problemas con la comida, e inclusive antes de operarse, entonces vamos trabajando según el paciente, porque la terapia, si llevamos un protocolo, si llevamos ciertas citas de protocolo y demás, pero es un traje hecho a la medida, con cada paciente. Claro, bien, tenemos unas preguntas, aquí de pacientes, déjame, le hablo aquí, ok, ah mira, muy buena pregunta, a mí me dicen en el consultorio, oye doctor, ¿para qué voy con la psicóloga? Yo estoy bien, o me veo mal, así no, 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 les digo, todo el proceso de pérdida de peso, requiere de manejo nutricional, psicológico, y de valorar toda la situación física, por ejemplo, con la doctora internista, ¿por qué tú así ahorita, justificando la chamba? Sí, claro, claro, lo que logramos. ¿Por qué? ¿Por qué? No, es para que toda la gente lo entienda, ya por igual, es parte de la normatividad mundial, y de las reglas en cirugía bariátrica, es que todo paciente que va a ser sometido a cirugía bariátrica, tiene que ser visto por un psicólogo, ¿por qué? Bueno, es que el hecho de tener sobrepeso, obesidad, mórbida, 1, 2, 3, 4, la cantidad que sea, no solamente es condicionante física, sino también un condicionante emocional y familiar, entonces, uno no lo aborda desde la parte física, sino solamente con la cirugía tendrían, sino que hay que reestructurar toda la parte familiar, y yo como terapeuta familiar y terapeuta breve, lo abordo mucho de esa manera, porque hay que ver hábitos, costumbres, hay que ver relaciones familiares, quiénes son proveedores, quiénes son los saboteadores en casa, quién me proporciona el alimento, quién a pesar de que sabe que me acabo de operar, me llega con la pizza, me llega con el pastel, o me llega con cosas que sabe que yo no puedo comer. Fíjate, me saca de onda, acabo de operar a alguien, y llega la visita, galletas, oye, o sea, lo acabas de operar, cirugía bariátrica, y entonces pasan a llevar el regalo a la visita, una caja de galletas, yo digo, o sea, está fuerte tu trabajo, o sea, psicología tiene que ayudar a entender, educar, y qué interesante, ¿no? Porque, ¿cómo abordas tú, no nada más a la persona, sino al entorno? Y que la obesidad, como bien menciono, no es cuestión nada más física, es cuestión emocional, familiar, y es una situación integral, y influyen muchos factores, hay quienes dicen, estoy o tengo sobrepeso, porque como, hay gente que tiene sobrepeso, y no come a sus horas, y come pocas cantidades, pero tiene sobrepeso, porque tiene alteraciones emocionales, y se generan ciertas sustancias en la cabeza, y aparte toda la condición, ahorita sobre las pérdidas, las separaciones, el cambio de orientación sexual, o sea, hay infinidad de cosas que hemos visto en estos dos años, que han pasado, todo lo que les ha afectado a la gente, pero nos damos cuenta, que no es nada más comida, lo que hace que una persona tenga sobrepeso, por eso es que tienen que venir, a psicología, aparte que el protocolo nos marca, que tenemos que valorar, ansiedad, depresión, estrés, estilos de alimentación, alteraciones, a nivel nutricional, que no tengan algún problema, de trastornos de alimentación, trastornos mentales, donde nos condicionen, que no puedan autocuidarse, apego a tratamiento, y apoyo familiar, entonces son 5, 7 pruebas, que digo, ya todos los que nos han visto, y han sido nuestros pacientes últimamente, han visto que ya están digitalizadas, ya nos estamos modernizando, entonces, les mandan digitalizadas, para tener la parte de estadísticas, y demás, y es fácil contestarlas, y luego a veces dicen, inclusive los pacientes, que yo veo de trasplante, Delia, ¿y qué valoras en esas 5, 7 hojitas? Todo eso que les mencioné, ansiedad, depresión, estrés, trastornos alimenticios, apego a tratamiento, también valoramos, lo que es apoyo familiar, y que no haya ningún trastorno, dismórfico, y en casos extraordinarios, adicciones o alcoholismo, claro, entonces, se mete esa prueba, y entonces ya vemos, cómo lo vamos a abordar, no es que un paciente, que tome alcohol, o tenga alguna adicción, no sea candidato, o algún paciente, que tenga algún trastorno, y se esté tratando, con algún médico, de la salud mental, no, simplemente hay que ver, que esté medicado, que tenga bases adecuadas, y entonces ver, y comentar con todo el equipo, la mejor manera de abordarlo, entonces, son varias cosas, lo que vemos, y cuando inclusive, vemos un paciente, con grados altos de ansiedad, de depresión sobre todo, intento suicida, reciente, no manejado, se le dice directamente al médico, y nos hemos esperado con pacientes, hasta que estén estables, y hasta que estén medicados, y hasta que estén en las óptimas condiciones, para que se le realice su cirugía, y eso es una garantía, para el paciente, no es cuestión de dinero, es cuestión, de que el paciente esté bien, y que veamos sobre todo, por su salud, y su bienestar, claro, fíjate que es bien, yo, a mí me queda clarísimo, todos los pacientes, dicen doctor, ¿por qué tengo que ir con la psicóloga? no, ¿por qué no tendrías que ir? o sea, la realidad es que, es una ventaja enorme, una evaluación, y manejo, perioperatorio, como tú estás diciendo, hay gente que necesita un traje, digo, no hay gente que necesita, todas las personas, están un traje a la medida, hay personas que te van a ver, una vez antes de la cirugía, y a veces ni vienen, después de la cirugía, lo ideal es que sí, la gran mayoría, te ven una vez antes, y unas tres, cuatro veces después, en promedio, pero realmente, o sea, y yo tengo gente, que te sigue viendo, desde hace un año, sí, claro, religiosamente, cada quince días, o cada mes, y esa gente, se nota, se le nota, se le nota, como yo los conocí, antes de la cirugía, y como tuvo ese efecto positivo, la cirugía, y como tú lo ayudaste, a encaminar, para sacarle el máximo provecho, hay una frase, que ellos dicen, el mismo paciente, y que a mí, me da gratificación, en lugar de la comida, entonces me dicen, Delia, literal, ya siento, que tengo un bypass, o una manga, o un mini bypass, o el quicirugía, en la cabeza, ya no nada más, la tengo en la panza, ya entendí, y ya cambié, de hábitos, y sí, cierto, pero también, si tratamos, de que no tengan, tanta dependencia, hasta las citas, que sea necesario, si son tres, lo que marca el protocolo, cuatro, hay quien viene, las tres, las cuatro, hay quien viene, seis, ocho, diez, doce, y pasando determinado, un año, que es lo que marca, aproximadamente, que son las guías clínicas, de psicología, bueno, pues tratamos de ir, destetando poco a poco, al paciente, y que él se sienta, autosuficiente, que también no dependa, del área de psicología, porque el día, que no lo vemos, bueno, pues otra vez, vuelve a recaer, en esta parte, de malos hábitos, entonces, lo vamos entrenando, 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 vamos espaciando, las citas, si a lo mejor, al inicio, es cada 15 días, 22 días, un mes, posteriormente, dos meses, tres meses, y ya cada cuatro meses, siempre dejando, esta parte abierta, de las citas, donde nos pueden contactar, en el momento, que el paciente ocupe, yo siempre les digo, y les da risa, pues yo trabajo, 24 7, mañana, tarde, noche, madrugada, y tenga la plena seguridad, que si ustedes me hablan, en la madrugada, con todo gusto, les voy a contestar, y no tiene ni costo, tú marquenme, sí, marquenme, ni siquiera tiene costo, o sea, son citas de cortesía, donde sé que si un paciente, me habla, así sea por la pregunta, que a lo mejor, otra persona dijera, qué pregunta tan tonta, no, para nosotros, es súper importante, y siempre, siempre, les vamos a contestar, y el que te digan, a las 12, 1, 2, 3 de la mañana, y también tomando en cuenta, los cambios horarios, de todos los pacientes, que vemos a nivel mundial, entonces, pues imagínense, una persona de Japón, a qué horas me va a hablar a mí, si una persona, de otro lado, donde son 4, 5, 6 horas, de cambio horario, pues a mí me va a hablar, pero no lo dice de broma, tenemos pacientes de Japón, de Japón, en donde, pues a ti te hablan, en la madrugada, y sus sesiones son en la madrugada, y a esa hora, se les da la atención, y tengan siempre, la plena seguridad, que por lo menos, por parte de psicología, me pueden hablar, a cualquier hora, a cualquier momento, y son citas de cortesía, no les cuesta nada, el estar bien, el seguir apegados, a tratamiento, y yo les digo, siéntate siempre acompañada, por todo el equipo, no sé si los demás, te cobran o no, pero por mi parte, es de fría, es de cortesía, y la gente, se siente muy contenta, pero ahora, así como dice la canción, hay pacientes, que ni nada, nada quiero, entonces, hay gente, que aunque le dices, ni te voy a cobrar, háblame a la hora que quieras, es de cortesía, va a depender mucho, del paciente, y en eso, es en lo que nos toca, trabajar a nosotros, de psicología, nosotros también, los primeros 6 meses, tienen las consultas programadas, y las que necesitan, y, y a veces, como tú dices, ni nada la quiero, oye, no has venido a consulta, ah, luego esa cosita, ah caray, bueno, pero buscamos, y la verdad es que yo le decía, a la doctora Sofía, que es la coordinadora, me gusta mucho, porque la gran mayoría, de los pacientes, piensa como nosotros, o sea, en el sentido, estamos hablando de la excepción, el que no viene, pero, es así como, como el compromiso, que tiene Delia, de la atención, nosotros también, nutrición, medicina interna, todos, y así como que, vamos creando una familia, porque los pacientes, también, están bien integrados, se conocen, platican, etcétera, entonces, muy padre, pues te agradezco mucho, Delia, alguna conclusión, que quieras dar aquí, del podcast, pues yo creo, que siempre, cuentan con el área, de psicología, en el momento, en que necesiten, y que se sientan, muy acompañados, súper acompañados, todo el tiempo, y no duden en hablar, o sea, no duden en hablar, a la hora que sea, en el momento que ocupen, muy bien, pues muchas gracias, a ustedes, por escuchar este podcast, menos kilos, más salud, y nos vemos, en la próxima, y nos vemos.